Que onda perre que como estan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como vieron en el titulo hoy les voy a estar mostrando Una pantalla que me compre que bueno Todavia no me la compre porque tengo que ir a comprarla Ahora mismo, acabo de quedar de acuerdo Con el vendedor que es de aca un pueblo Cercano y la estoy por ir a buscar La compre por Facebook Marketplace Es una computadora, una, osea es un monitor De los viejitos, de esos monitores Antiguos que son como de tubo Pero me va a estar sirviendo para ver el chat Y para ver el OBS mientras estoy en directo Asi que loco les quiero mostrar que onda A ver como se ve, como funciona Si vale la pena Porque me salio 600 pesos Argentinos, vamos a ver que tal se ve Bueno manga de guachines Como ven ya lo compre, lo tengo ahi Es un monitor de los viejitos Ven que es como Bastante largo Tiene VGA, es por VGA El cable no es HDMI, ni DisplayPort Ni a palo Pero amigo, me salio 600 pesos Y con eso voy a poder ver el chat Y el OBS ATR amigo Yo queria algo que sea funcional Y que sea barato A la vez Como ven ya estoy aca en mi casa De nuevo, tranqui Loco No quiero que se burlen De mi maravilloso monitor De 144 Hz Que va a ir a 4K Loco, por favor no se burlen de mi Bueno loco, ahora lo que voy a estar haciendo Va a ser enchufarlo Para ver si anda Porque como ven A ver si lo alcanzan a ver Solamente trae un cable de fuente Donde se enchufa Y trae un cable A ver si lo puedo mostrar Es un cable VGA Pero que esta Este cable VGA esta incorporado Osea que No se ve una chota Pero aca Se mete directamente en la computadora No se puede sacar Pero bueno Vamos a ver si lo puedo enchufar Con esto Porque mi placa grafica Es bastante Nuevita No es tan vieja Tampoco tan moderna Pero No tiene cable VGA Osea no tiene entrada VGA Si se ponen a ver Bueno no se ve una chota Porque tengo la cámara frontal amigo Y no puedo enfocar bien Pero No tiene Entonces tengo que usar uno de estos Que son unos adaptadores De De VGA Perdón Osea perdón El DBI Es este puerto Ven Que tiene todos esos Cosos Es como el VGA Pero mas largo Y bueno Y sale A VGA Esto va enchufado ahí En la grafica Ahí donde esta Mi dedo basicamente Y Ahí se enchufa Y vamos a ver si podemos poner Que se yo El Fortnite En la principal Que esa si es HDMI 60Hz Y la ponemos Osea podemos poner el OBS Acá Para ver si podemos Ver el chat Y ver el OBS Mientras estoy grabando O mientras estoy streameando Que por cierto Para eso la compre Porque uso el OBS Para grabar Tanto como para Hacer directos Y cuando hago Cuando hago grabaciones No se cuanto voy grabando Ni como se ve Porque no tengo otra pantalla Porque juego en pantalla completa Entonces Al tener el OBS Por así decirlo Debajo del juego No me puedo ver Yo mismo Como me veo En la cámara O cuanto tiempo De grabación voy No se si me entenderan Pero basicamente Necesitaba Una segunda pantalla Para ver Basicamente El OBS Y el chat Porque basicamente Es por eso No la voy a usar Para jugar Ni a gancho Porque esta computadora No se puede usar Para jugar Ni a palo Se que van a mas De 60 FPS Estas pantallas Porque son de Esas pantallas viejas Que no tenian limite Osea que si vos Jugas a un juego A 120 FPS Te van a dar A 120 FPS Es una cosa re loca Porque es del año Mi culo Pero bueno Es 4 4.3 Osea que no es HD Pero bueno loco Es lo que digo Yo necesitaba algo funcional Que no sea bonito Ni nada estético Prefiero pagar Yo pagué Esto Me salio El mismo precio Que esto amigo Esto me costo 630 pesos El adaptador Y la computadora esta Osea El monitor Me salio 600 pesos Osea 630 mas 600 Serian 1230 pesos Que gasté Para tener El segundo monitor Basicamente Es una inversión Pero tampoco es una inversión De 10 mil pesos O 15 mil pesos Que hubiera gastado Si me hubiera comprado Una pantalla Flat De esas led Que son finitas O de las que son Más chiquititas Así Enchufe El dbi Con el vga Con el adaptador Que sale de la gráfica Y de ahí Va todo por atrás Del cpu Y de repente Pum No me la puedo creer Amigo Como ven Funciona perfectamente Boludo Obviamente Esto va a ser Al revés Esta Osea Esta la voy a usar Para jugar Y el OBS Lo voy a poner ahí Conjunto Con el chat Así los puedo leer Y verme a mi Mientras puedo jugar Amigo Lo que antes No podía hacer Porque si yo jugaba Un juego Con la pantalla completa No podía ver el OBS Ni siquiera Tampoco el chat Osea que Tenía que usar el teléfono Y bueno Es un dolor de huevo Básicamente Estoy jugando ahora En esta pantallita Porque Me dijeron Que tiene más de 60 FPS Osea Estas pantallas Tienen Osea No tienen límite De FPS Como estas Por ejemplo Este es un tele Que tiene 60 Hz Y esto Estas pantallas Que son así antiguas No tienen límite Osea que pueden ir A 120 FPS A 144 Es una cosa Re loco amigo Lo único que se ve En 4 tercios Es una pantalla 480 No se ve En 720 Osea que no se ve En HD Pero bueno amigo Va como piña Miren lo que puedo hacer Acá jugaría Obviamente en pantalla Completa Está en modo ventana Ahora porque se ve La barra de tareas Pero bueno Acá vería Lo que viene siendo El OBS El chat Por un costado Y el OBS Acá puedo ver Cuanto voy De grabación Que antes Cuando jugaba acá En esta pantalla Solamente podía jugar Y no es como Otros programas De grabación Que acá en una esquina Te aparece cuanto llevas grabado Si estás grabando O si no Porque yo no sabía Osea Había veces Que no sabía Si estaba grabando En el OBS Porque no te dice En ninguna parte Que está grabando En el OBS Si o si Tienes que verlo Acá amigo Entendés Acá te dice Iniciar grabación No baja el rendimiento No baja el rendimiento Ni nada Al tener dos pantallas Es algo Normal Porque está enchufada A la misma gráfica Pero bueno amigo Estoy re contento No saben la alegría Que tengo en el cuerpo No hace falta Tener una pantalla 8K amigo Ni Ni de 10.000 pesos Amigo La pantalla más barata Nueva Sale más de De 15.000 pesos Amigo Y yo esta lo conseguí Esto Más el adaptador Que yo si tiene que comprarlo Si tiene una placa Gráfica nueva Me salió 1.200 pesos Y estoy re contento amigo Lo único es que Mirá Es fea Obviamente Es fea Es una notebook O sea es una compu Del año 2004 amigo Un monitor perdón Pero bueno amigo Va como piña amigo Yo estoy re contento amigo Miren esto amigo Miren este planito De acá boludo Está de 10 Me caga de gusto boludo Estoy re contento boludo Así que bueno loco Hasta acá ha llegado el video de hoy Es un video cortito Tranqui Pero les quería mostrar Como voy avanzando Con mi setup Acá siendo youtuber Porque toda la Esto Lo compre Con plata De youtube Así que no se Estoy contento amigo No saben lo emocionado Que estoy Y esto es gracias a ustedes Porque ustedes Comparten los videos Le dan like Están siempre conmigo Estoy re contento Sin más nada que decir loco Gracias por ver Espero que les guste Si ustedes quieren hacer lo mismo Se lo recomiendo 100% Obviamente para jugar Les recomiendo Una pantalla Que sea buena Yo juego en un tele De 32 pulgadas Porque estoy acostumbrado Básicamente Pero Si ustedes van a streamear Les recomiendo Una pantallita Que no sea tampoco Tan cara Ni tampoco tan Vieja Amigo Porque esta Es un monitor viejo Obvio Pero no es tan viejo Porque es del año 2004 Esta No es de esas Blancas Viejas Viejas Que eran Redondas La pantalla No Si se ponen a ver Esta Es plana Es plana Pero de tubo O sea que es Grande y larga Pero bueno Como la mía Pero bueno No importa Ahora si que si loco Gracias por ver el video Soy un argentino Cordobés Piola Te invito a que te suscribas a mi canal Y que veas mis otros videos Que están muy chetos Y ahora si que si Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!